Bien, vamos a mostrarles la técnica de la tacuara hendida, que tiene una doble función. Puede servirnos, tanto como arpón, como como antorque. Es algo muy simple, muy sencillo. Consiste en agarrar una tacuara, la hendimos en dos, usando la técnica de golpear arriba con una madera. Después de hendida la tacuara, en cuatro partes, le ponemos un pequeño palo adentro. La forma se abre. Está bien. Vamos a rellenar con pequeños pedazos de madera. Vamos a rellenar. Algo de cáñamo y de breo de pino para iniciar el juego. Algo de cáñamo y de breo de pino para iniciar el juego. Vamos a rellenar con pequeños pedazos de madera. Vamos a rellenar con pequeños pedazos de madera. Vamos a rellenar con pequeños pedazos de madera. como arpón, para atrapar peces o animales, o como antorcha.